Rodrigo, no entiendo nada, quiero que usted me lo explique el hombre que yo amo dejó a su esposa porque no era feliz él me decía que no era feliz, que no la quería que ella lo chantajeaba con los hijos y nosotros tenemos algo lindo desde hace un año hace tres meses por fin la dejó vino a vivir conmigo, las primeras semanas todo maravilloso y hoy a la mañana me abandonó no entiendo nada, no entiendo nada Rodrigo esta mujer le hizo magia porque ahora hablo yo las personas inmediatamente cuando no pueden entender algo dicen es magia donde inmediatamente intuyen que algo raro está pasando enseguida van por el lado de que es magia cuando sienten que la armonía, que la energía está desarmonizada hay que entender que no solo la magia los rituales lo desarmonizan sino nuestras emociones, nuestra mente con nuestra mente creamos la realidad ¿qué pasó? es fácil, te lo digo en dos palabras este hombre todavía te quiere, todavía tiene conexión pero como la gran mayoría de los hombres en esta situación a una mujer le dice una cosa y a otra mujer le dice la otra a vos te pintó que la ex mujer de él o la mujer actual, no sé cómo decirle es un monstruo, es una manipuladora que no la quiere, que no tiene sexo con ella hace muchos años y ahora cuando volvió con esta mujer le debe haber dicho seguramente que no sabe qué le pasó contigo que tú lo influenciaste mal que tú lo fuiste engañando que le sacaba dinero un montón de tontería le va a hablar mal de ti sea lo que sea que diga de ti va a hablar mal porque no va a volver con la esposa y hablar bien de ti sino la esposa le diría ¿y para qué vuelves tú si hablas bien de tu amante? entonces acá lo que está pasando es que es un hombre que no era feliz con esa mujer pero tenía también una conexión emocional una comodidad ¿por qué una comodidad? porque tenía los hijos la casa estaba ordenada esta mujer se encargaba de todo eso y eso le daba cierto orden a la vida de este caballero pero este caballero lo que no tenía era pasión lo que no tenía era buena sexualidad entonces te encontró a ti entonces este hombre en ese triángulo de amor tenía lo que no tenía solo con la esposa tenía todo tenía la amante, la pasión, el fuego la energía sexual la aventura prohibido y por otro lado tenía el hogar la organización del hogar los hijos, la familia por supuesto no alcanzaba solo con la familia para lograr la felicidad entonces este hombre buscó esto este triángulo entonces estamos hablando de un hombre confuso un hombre que no sabe qué quiere un hombre que todavía te quiere no hay duda pero un hombre que se que digamos ha manipulado la situación no ha sido sincero y justamente las primeras semanas todo es maravilloso porque todo es pasión todo es juego pero ¿qué es lo que pasa? en tu casa le pasa lo mismo que le pasaba en la otra casa le falta la familia le faltan los hijos porque él antes de irse contigo lo tenía todo él yendo contigo se queda con la mitad de las cosas ¿cuál es la mitad de las cosas? el amor la relación que tú le propones que puede ser muy bella pero a él le falta la familia le faltan los hijos le falta la esposa así de duro es esto le falta la esposa entonces él ha estado cómodo en una relación donde ha tenido dos mujeres una para disfrutar la pasión la aventura y otra para que le lleve adelante el hogar entonces ha mentido a las dos no ha sido sincero no sabe qué quiere y con esto no estoy diciendo que él no pueda decidirse por volver definitivamente a tu lado es más es muy probable que haga eso pero acá vos sos la que tenés que cambiar de actitud o sea si hay que hacerle una limpieza a alguien es a ti porque este hombre está confuso no sabe qué quiere todavía te quiere pero para que entienda y haga las cosas de manera clara vos tenés que actuar con claridad porque cuando este hombre te vuelva a buscar si vos le seguís el cuento y le decís todo que sí y él empieza a hablar mal de la mujer y vos otra vez actúas como actuaste hasta ahora va a conseguir el mismo resultado acá vos tenés que ir a todo o nada es hacerte respetar hacerte valorar nunca digamos poner la energía en el miedo entonces yo tengo miedo que él me deje y se vaya con la esposa entonces voy a actuar con miedo cuando él vuelva voy a hacer de cuenta que nada pasó le voy a seguir el juego y esto es el amor no el amor es enfrentar al miedo el amor es enfrentar al miedo el amor es o todo o nada el amor no es comer las migajas que caen de la mesa como comen a veces los perros el amor es todo o nada entonces vos tenés la mitad del corazón de este hombre la otra mitad la tiene la esposa ¿por qué vuelve? porque como la mayoría de la gente vuelve al lugar donde está seguro donde hay comunidad donde hay costumbre donde está todo lo que tenga que ver con la organización del hogar del dinero los hijos y eso también es una necesidad en el que él no ha podido cubrir a tu lado entonces acá la que necesita una limpieza eres tú trabajar en ti a ver ¿qué me faltó? ¿qué pasó en la relación? bueno voy a empezar a actuar con dignidad con amor no voy a permitirle cualquier cosa o todo o nada voy a actuar con seguridad me voy a hacer valer entonces para mí es por este lado por el cual hay que ir vos querés que este hombre tome decisiones y la va a tomar pero solamente a vos te sirve la decisión cualquier decisión que tome bueno todo va a ayudar pero a vos te sirve que tome la decisión en tu favor y yo te digo si vos te valorás si vos te respetás si vos te das cuenta a ver en qué te pudiste haber equivocado e ir cambiando eso vos tenés mucha posibilidad de resolver esto a tu favor pero a ver hay que entender que este hombre cuando fue a tu casa no sabía bien qué quería sigue sin saberlo sigue buscando a las dos mujeres porque si hoy hizo esto en una semana te busca en quince días te busca porque en el hogar le va a faltar lo que volvieras y cuando fue a tu casa le faltaba lo que la esposa le daba entonces hay que actuar con dignidad si este hombre volvió y la esposa le abrió la puerta como si nada y lo terminó y los dos hablaron mal de ti te culparon a ti pobrecita la esposa que no tiene dignidad para hacerse valer y este hombre al poco tiempo le va a volver a hacer lo mismo te va a volver a buscar a vos pero esta vez las cosas tienen que ser distintas entonces esto es un poco es una explicación por supuesto que hay que seguir por un determinado camino que es el de empoderarte en todo caso de hacer determinado tipo de limpieza no separarlo de la esposa amarrarlo atacar esas tonterías no van a ayudar acá hay que empezar a entender por qué este hombre actuó como actuó por brujería y que a veces por amor perdonamos cosas y nos joden y nos meten los cuernos y nos traicionan nos hacen un montón de cosas feas que son evitables y si la persona después se arrepiente y vuelve otra vez volvemos a cometer el mismo error hay que actuar con dignidad no permitir cualquier cosa si no pasan estas cosas no sé espero que sirva esto a mí ya ¡Gracias!